muy buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos a otro vídeo informativo más con su amigo y servidor Draco Dracul aquí en el Dragonario esta nota que les voy a compartir es de las que no quisiera dar nunca o que nunca se dieran en ningún momento otro feminicidio más en México y en el estado de Guerrero nos referimos al caso de Gabriela Lisset Cadena que fue denunciada como desaparecida el 5 de noviembre y que recientemente el viernes pasado fue hallada en una fosa clandestina en Acapulco Guerrero es de las noticias que deseáramos que pararan de de darse de que sucedan y esto demuestra no sólo la inoperancia de las autoridades gubernamentales en el país y los tres órdenes de gobierno en Acapulco en Guerrero bueno en el momento de la desaparición aún iniciaba el gobierno de Belén Salgado pero tanto la alcaldía de Acapulco y hasta la presidencia de la república porque estoy viendo que los feminicidios ya deberían en mi opinión considerarse una emergencia nacional bueno AMLO no le importa nada más que su AMLO fest del día de hoy esto es la inoperancia la inoperancia de las autoridades no importa qué partido esté en algún gobierno no ayudan porque no les importa no atienden los casos porque no les importa la vida de los ciudadanos esta enfermera no debió de morir tenía cinco meses de embarazo y una vida por delante esto se extrajo de sin embargo con información de El Sur aquí está el link para que puedan acceder directamente a la nota y se redifunden en El Dragonario vamos con la información el cuerpo de la joven enfermera Gabriela Lizette Cadena quien tenía cinco meses de embarazo fue localizado el viernes en una fosa clandestina en Coyuca de Benítez Gabriela tenía cinco meses de embarazo y había sido reportada desaparecida el 5 de noviembre prácticamente tuvieron el mes para hacer algo ah no ya estaba el gobierno perdón me equivoqué sí ya estaba el gobierno de Evelyn Salgado o sea que los dos órdenes de gobierno en Morena digo en Guerrero estaban ocupados por Morena y aún así no les importó me equivoqué fue de ratas continuamos el viernes fue localizada en una brecha de la carretera que comunica a Ejido Viejo y el Concheros de acuerdo con fuentes policíacas en el reporte se indicó que las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias para reportar que había una fosa al lugar acudieron autoridades policíacas agentes del ministerio público y peritos que realizaron la búsqueda y hallaron el cuerpo familiares y amigos denunciaron que Gabriela había desaparecido tras salir de una clínica donde trabajaba en el fraccionamiento mozimba de Acapulco el pasado 15 de noviembre realizaron un bloqueo y marcharon en la avenida costera hacia la fiscalía regional de Acapulco para exigir a las autoridades su presentación con vida tras la noticia del hallazgo de Gabriela en una fosa en las redes sociales las personas publicaron mensajes de descontento y enojo por lo ocurrido algunas de ellas criticaron que las autoridades no hayan dado atención a los familiares una yo creé no lo no había visto bien la fecha de la desaparición de de esta joven enfermera pensaba que era del año pasado no fue tuvieron un mes prácticamente para hacer algo para iniciar la búsqueda para ir a preguntar a la clínica donde trabajaba donde trabajaba a iniciar las investigaciones los dos órdenes de gobierno en Guerrero son ocupados por políticos emanados de Morena eso demuestra que a los partidos no les importa la vida de las mujeres en el país vuelvo a decir fe de ratas me equivoqué si ya estaba Evelyn Salgado en el gobierno de Guerrero y es una lástima que estos feminicidios que los feminicidios sigan ocurriendo sin más nos vemos hasta la próxima muy buenas ustedes buenas tardes buenas noches salud la Juven Situation la juventud es madre